Como siempre, revalorando nuestras costumbres ancestrales, vamos, vamos a gozar, a participar de nuestra tradicional Chimaycha Pucyaycha 2023, en nuestra querida tierra Chacraya, desde el 18 al 23 de febrero 2023. Desde Paracas, Moyo Moyo, llega el Capitán 2023, Juan Cucho Aikipa, el popular Papi Niño, y familia, Capitán 2023, Barrio Joyana, con sus queridos padres, Bruno Cucho, Emilina Aikipa, La Mamita, Zaragoza Serrano, la popular Uchuya, a disfrutar todos los hijos chacrayinos, residentes en todos los pueblos del Perú y el Valle de Sondondo. Asentaremos el espectacular Guactanacui, al rojo vivo, entre los capitanes y los grandes músicos Chimaycheros, Arpas, Uchucuta de Huaycahuacho, y Paltín de Amaija, Violines, Juan Chico de Sondondo, y Querinho de Amaija. Claro, no faltará nuestra riquísima tuna, Durazno, y el clásico quemadito, ¡qué rico! Todos vamos a gozar de nuestra incomparable Chimaycha Pucyaycha, de nuestro querido barrio de Joyana, Chacraya. Chacraya. Agradecen tu presencia, el Capitán, Juan Cucho Aikipa, el popular Papi Niño y familia. Te esperamos del 18 al 23 de febrero. ¡Buena, Papi Niño! Te esperamos familia de todos los pueblos del Perú y el mundo. Barrio Joyana, Chacraya, Chacraya, cuna de Chimaycha, ¡no hay más!